Música Ay, baño en lo blanco, tempero de llanto, no debe faltar, baño en lo blanco, en este pascua siempre se llora. Música Música Lindas parejas, color de rosa, pascua de yunca, con su estilo, tomando barajón, tomando cañazón, bailando el pascua, color de rosa. Música Lindas parejas, color de rosa, feliz con yunca, pascua, con el conjunto de Gilberto Faújar Camargo. Música 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 Música